En este video vamos a estar analizando lo que el super inversionista Michael Burry estuvo haciendo con su portafolio de inversiones para este primer trimestre del 2022 Vamos a estar analizando lo que estuvo vendiendo, lo que estuvo comprando y también vamos a estar analizando su nueva posición en contra de una de las compañías más importantes de todo el mundo, Apple Y vamos a reflexionar el por qué está haciendo este tipo de movimientos Michael Burry y si sigue teniendo un sentimiento demasiado pesimista en todo el mercado Y nosotros qué podemos estar haciendo en estos momentos dependiendo de las decisiones de este gran super inversionista Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos Y no hay duda alguna que Michael Burry puede ser considerado como uno de los mejores y más importantes inversionistas de toda la historia O al menos de la historia más reciente en los últimos 20 años Definitivamente Michael Burry no es un inversionista que se esté caracterizando por mantener a muy largo plazo sus posiciones Y podemos ver que en cada uno de los trimestres puede hacer muchos movimientos dentro de su portafolio de inversiones Para este primer trimestre del 2022, la compañía de Michael Burry, Cion Asset Management, está manejando un portafolio con un valor total de 165 millones de dólares Y para este primer trimestre tienen un total de 11 acciones Michael Burry también se caracteriza por no diversificar de una manera tan considerable en su portafolio de inversiones Y de hecho de estas 11 posiciones que tiene en su portafolio, 10 fueron completamente nuevas para este primer trimestre del 2022 Así que esto es muy muy interesante a considerar Pero comenzamos primero con las posiciones que estuvo vendiendo por completo durante este primer trimestre del 2022 Y vemos que las posiciones que vendió por completo fueron Fidelity National Financial, General Dynamics, AEA Bridges Impact Corporation, Geo Group Incorporated y Core Civic Incorporated Y prácticamente de estas 5 posiciones que vendió por completo para este primer trimestre del 2022 No tengo absoluto conocimiento de ellas ya que estas son muy muy específicas en ciertas áreas económicas del país de Estados Unidos Pero lo que sí puedo estar opinando definitivamente es su apuesta en contra de una de las compañías más importantes de todo Estados Unidos Y esta empresa es Apple Como pueden observar en esta tabla lo que vemos es que estuvo comprando opciones PUT Esto nos está diciendo que Michael Burry simplemente está apostando en contra o en corto de esta compañía Apple Debido a que como ya lo había mencionado en algunos otros vídeos Apple fue una de las pocas compañías que no estuvo sufriendo a lo largo del primer trimestre del 2022 Y no estuvo teniendo caídas tan considerables como otras empresas tecnológicas en el mercado Y simplemente Apple y a lo mejor junto con Tesla y Microsoft Eran las pocas compañías que estaban sosteniendo todo el S&P 500 Pero lo que estuvo viendo Michael Burry es que esto no era absolutamente nada sostenible Y que en algún momento esta compañía iba a estar cayendo Y lo que estuvo haciendo Michael Burry es simplemente apostar en contra de Apple O sea que él estaba esperando a que el desempeño de la acción de esta compañía Iba a estar bajando durante el primer trimestre Y creo en mi opinión que le fue bastante bien Ya que si nosotros vemos el desempeño y comportamiento de la acción de Apple en el primer trimestre Podemos ver que en el punto más bajo tuvo una depreciación muy importante de un 17% Esto quiere decir que Michael Burry se pudo haber beneficiado debido a que el desempeño de Apple fue negativo Y obviamente cuando estás apostando en corto o en contra O estás comprando opciones put de una compañía Tú te puedes estar beneficiando o puedes estar ganando dinero Cuando esta compañía empieza a caer en valor Pero lo que no sabemos es cuándo Michael Burry estuvo comprando estas opciones put No sabemos con exactitud si fue durante los primeros días de enero O si fue durante febrero o si fue durante marzo Definitivamente esta apuesta en contra de Apple es muy muy interesante Debido a que Michael Burry definitivamente no cree que esta compañía es una mala compañía O es una mala empresa que simplemente ya va a estar en decadencia Y ya no va a estar generando esos grandes crecimientos Definitivamente lo que está haciendo Michael Burry en este momento Es simplemente estar aprovechando una oportunidad que está viendo los mercados En donde simplemente Apple seguía manteniéndose muy muy estable Y con un rendimiento bastante positivo a lo largo del primer trimestre del 2022 Y lo único que estaba esperando él es que cayera un poco junto con el mercado Pero este tipo de jugadas son a muy corto plazo Definitivamente Michael Burry no se caracteriza por mantener todas sus posiciones a muy largo plazo Y le gusta estar jugando con su dinero haciendo este tipo de apuestas Que realmente son completas apuestas Cuando se trata de intentar especular el comportamiento a muy corto plazo de empresas Pero definitivamente Michael Burry ha tenido muy buen desempeño a lo largo de toda su historia Y definitivamente no hay nada que nosotros podamos estar negándole o refutándole Cuando se trata de que siempre ha podido vencer el desempeño de todo el mercado O del S&P 500 Incluso con estos movimientos un poco más corto plazistas Pero ahora sí pasemos a lo que Michael Burry estuvo comprando Y vamos a estar analizando si realmente Michael Burry tiene una posición O si tiene un sentimiento bastante optimista del mercado O si simplemente Michael Burry sigue teniendo un sentimiento muy negativo Muy pesimista de toda la bolsa de valores Y él esperaría que hubieran más colapsos bursátiles Así que si analizamos las compras que estuvo haciendo Michael Burry en este momento Como ya lo mencioné de las 11 posiciones que maneja en su portafolio de inversiones 10 fueron nuevas compras para este primer trimestre del 2022 Las principales posiciones que estuvo comprando durante este primer cuarto Fueron Booking Holdings Y esta nueva posición en Booking Holdings se me hace bastante interesante Ya que Michael Burry está siendo bastante optimista En la cuestión de que ya muchísimas personas en todo el mundo Van a estar haciendo nuevas reservaciones para viajar a lo largo de todo el mundo Estamos viendo que las restricciones de toda la crisis sanitaria se están levantando en todos los países Y esto puede estar generando que Booking Holdings Que se especializa o tiene esta plataforma de Booking.com En prácticamente viajes, reservaciones Y esto puede estar beneficiando enormemente todo este sector económico del viaje Pero también vemos que hizo nuevas posiciones en Warner Bros Discovery Una de las compañías de streaming y de entretenimiento más importantes de todo Estados Unidos Y esta posición se me hace bastante interesante porque anteriormente Michael Burry ya tenía posiciones en Discovery Inc. Él ya había construido unas posiciones bastante interesantes en esta compañía de Discovery Antes de que se hiciera la fusión entre Warner Media y Discovery Así que definitivamente ha hecho mucho trading con esta compañía Pero definitivamente Michael Burry le tiene muchísima fe de que sigue estando demasiado infravalorada Y puede obtener un gran beneficio al menos en los siguientes 3 a 6 meses Y es por eso que habrá una nueva posición debido a que la evaluación de esta empresa Warner Bros Discovery es muy muy barata También vemos que abrió nuevas posiciones tanto en Google y en Meta Platforms O sea Facebook Está viendo que tanto Google y Meta de todas las Mega Caps Pueden ser las que mejores evaluaciones tengan de todas estas FANG o estas Mega Caps Por lo que puede estar captando un excelente desempeño Un excelente rendimiento a lo largo de los siguientes 3, 6 a 1 año Probablemente Michael Burry mantenga su posición Si ve una gran recuperación económica y en la bolsa de valores Y en ese momento pudiera estar vendiéndolas Pero esto es muy muy bueno debido a que tanto Warner Bros Discovery como Google y como Meta Yo personalmente las tengo en mi portafolio de inversiones Y esto me da aún más convicción de mantener mis posiciones Debido a que yo hice personalmente mi análisis Y creo que aquí estoy completamente de acuerdo en los movimientos y en las inversiones que está haciendo Michael Burry Yo a diferencia de Michael Burry quizá tenga estas posiciones a muy largo plazo Quiero mantenerlas a digamos 2, 3, 5 o incluso más años Pero definitivamente esto me da aún más convicción de que mantenga mis posiciones Y esto me da mucha certeza de que estas van a estar desempeñándose de una manera muy muy interesante En este 2022 y a lo largo de los siguientes 5 años Y también abrió nuevas posiciones en la compañía Cigna y Global Payments Michael Burry está viendo un gran beneficio en esta aseguradora Quizá su evaluación sea muy muy atractiva, muy interesante para él Pero en el caso de Global Payments aquí también podemos estar analizando Que se pueden estar beneficiando enormemente por la reapertura económica en todos los países Así que definitivamente Michael Burry en mi opinión está siendo bastante optimista Posiblemente ya Michael Burry haya cambiado un poco más su sentimiento de negativo a positivo A lo largo de este primer trimestre del 2022 Y eso también me hace pensar a mí que podamos ver una gran recuperación en el 2022 Y es por eso que yo me mantengo muy muy positivo, muy optimista de toda la bolsa de valores en general Y simplemente sigo invirtiendo considerablemente mi dinero en la bolsa de valores Porque seguimos viendo unas evaluaciones muy muy atractivas en muchas empresas Y Michael Burry también está haciendo lo mismo Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo Si fue así considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos Nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias y hasta luego